Caballero, ¿cómo encaramos el mes de enero? Bueno, arroba es tercera, porque es el pasto para comer. Hola, chavales. Bienvenidos. Bueno, hoy voy a hablar de Elvis, porque lo tengo en mi balcón desde hace cosa de dos meses o así. Entonces, para hablaros de Elvis, he pensado que lo mejor era llamar a Nahore, que es una compañera que tengo que sabe muchísimo sobre tortugas, sobre galápagos. Es seguramente la persona que yo conozco que más conoce, aunque nunca se lo reconoceré, porque estamos siempre de grescas y rebatiéndonos las cosas. Pero hoy me va a echar una mano grabando este vídeo y llegará en cualquier momento. Así que, no, vais a conocer a Nahore. ¡Hola! A ver, ¿qué quieres hoy? Nada, una a cuatro quesos con doble de carbonara y con cebolla. Se acaba, hasta el doble de la noche todo. A ver, ¿dónde está Elvis? Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es de las tortugas. Aquí tengo a Elvis. ¿Vale? Sí, que lleva conmigo ya un par de meses. Esta, creemos que estaba en el río Mantilla del Aredo, salió nadando hasta la playa y aquí la encontraron como siempre los vigilantes de la Cruz Roja y me la trajeron a mí. ¿Por qué? Porque ya la habían cogido cariño y si la llevamos a un centro de recuperación de fauna la suelen matar, porque esto es una especie invasora muy dañina aquí en Cantabria y es muy peligroso soltarlo en la naturaleza. Bueno, es dañina en toda España, en toda España y México. En la península ibérica. En la península ibérica es lo que nosotros conocemos, pero bueno, en Chile y en México también ha habido bastantes problemas con ella. Y como os digo, Naore, te pilota mogollón sobre tortugas, algún día os contaré por qué, pues va a venir a echarnos una mano a contarnos cosas de Elvis y nos ha traído además a dos compañeras de Elvis. Compañera y compañero, que son dos tortugas que tiene Naore en su casa. ¿Y cómo se llaman las tortugas, Naore? Juanita y Luke. ¿Y Luke? Sí. Naore ha llamado a su tortuga Luke, que es un nombre muy normal para las tortugas. Elvis también. El Elvis, sí. El Elvis, no me gusta más. Y la primera pregunta que le vamos a hacer a Naore es, ¿mi tortuga de qué sexo es y cuánto tiempo tiene? ¿Y cómo puedo llegar a saberlo? A ver si Naore lo sabe. Bien, pues podemos saber si es macho o hembra. En este ejemplar es en el que mejor se ve, porque cuanto más grandes son, pues mejor se ve por el caparazón. El caparazón de aquí abajo está totalmente plano. Si lo tuviera, entonces es hembra. Si lo tuviera un poquito hundido hacia adentro, sería un macho. Y luego también por las uñas. Las uñas de los machos y las uñas de las patas de adelante son más largas que las de atrás. Y en este caso es del mismo tamaño. Esta, sí tiene las uñas de adelante más largas. Y luego además la cola no le llega a las patas de atrás. Si le llegara a las patas de atrás, también sería un macho. A esta sí le llega. O sea que los machos tienen la cola más larga que las hembras. Sí, no sé. Segunda pregunta que le hacemos en Naore. Esta tortuga que me han traído los vigilantes de la playa, Elvis, ¿alguien la compró de este tamaño así de grande? ¿O es que en la naturaleza aquí existen estas tortugas? ¿Y por qué las tuyas son más pequeñas que las mías? Bueno, normalmente se compran de este tamaño o más pequeñas. De este tamaño. Entonces, claro, así de pequeñas pues son muy monas. Es una mascota muy bonita para tener para los niños y tal. Y luego, según van creciendo, pues claro, el agua huele a alcantarilla. Porque no se le limpia lo suficiente. Y entonces, cuando son de este tamaño, es cuando las sueltan en los ríos. O las tiran en las alcantarillas o incluso a la mar. Y después de los años se vuelven como Elvis. Así de grandes. O sea que, ¿Elvis cuántos años puede llegar a tener? Elvis yo calculo unos 15. 15. ¿15 años? 15, 20 igual, sí. En los años 90 más o menos hubo como un boom de las tortugas. Es decir, todo el mundo las compraba como mascotas para los niños. Y lo que decíamos, son muy bonitas cuando son pequeñas, pero luego van creciendo y cada vez se mueven más, se escapan del tortuguero, huelen mal. Entonces es cuando las tiran por la taza al váter, a los ríos, al mar y crecen luego como Elvis. Entonces, desde el 2001 se supone que están prohibidas la venta, aunque se siguen viendo en las tiendas. Ah, sí, están prohibidas. Están prohibidas. Es decir, quien las tiene ya como mascotas no pasa nada. Lo que pasa es, si las compras ahora. Porque juegan con qué especies son, cuáles están prohibidas y qué especies no. La que primero prohibieron fueron las orejas rojas. ¿Cuál es la oreja roja? No tenemos aquí ninguna. Sí, esta tiene algo rojo ahí. Ya, pero esto es naranja, digo. Es tartónico. ¿Y eso por qué es, me hago de? Pues seguramente porque será una mezcla entre la tortuga de orejas rojas y la tortuga de orejas amarillas como Elvis. O sea, que Elvis es de orejas amarillas. Sí. ¿Y las tuyas que corren tanto? Pues seguramente de orejas amarillas y de rojas, por ejemplo naranja. Y otra pregunta que le vamos a hacer a Nagora, aprovechando que la tenemos aquí hoy. Es que, ¿por qué? Cuando yo llego a casa me encuentro muchas veces a Elvis, a mi tortuga, con las patas de atrás estiradas, tal que así. Tomando el sol y cuando me ve, sale corriendo y se esconde. Pero yo no sé por qué tiene esa necesidad de ir a tomar el sol. Si lo hace para... porque pasa frío en mi terraza, porque es una especie que no es de aquí, ya que las llamamos... Para ponerse morena. ¿Para ponerse morena? Para ponerse morena. Sí. Bueno, pues está claro porque a mí las tortugas no me caen muy bien y a ellas sí le caen bien. Porque yo no... No, en serio, ¿por qué? Bueno, porque son reptiles, ¿vale? Son tortugas, pero lógicamente son reptiles. Y entonces, como son reptiles, son de sangre fría y tienen que regular su temperatura con el ambiente. Entonces, al tomar el sol, regulan su temperatura. O sea, que necesitan del sol para regular su temperatura. Sí. Entonces, ¿podemos tener una tortuga en casa en una zona donde nunca da el sol? Pues no, ningún animal. Y otra pregunta que le vamos a hacer a Nagore es... Si realmente accedemos a tener una de estas tortugas que son especies invasoras en nuestra casa, ¿en dónde las tenemos que tener? Pues en un tortuguero, siempre que en algún sitio con agua. Entonces, hemos puesto aquí dos ejemplos. ¿Esta estaría bien en este tortuguero? ¿Tú cómo lo ves, Diego? ¿Cuál? ¿La pequeña? Sí. Pues la pequeña la veo... Ahí va a andar justo, justo, pero bien. ¿Por qué justo, justo? Porque tiene que ser proporcional el tamaño de la tortuga al espacio que tiene para recorrer. Vale. Arreglado. Las tortugas de Florida son semiacuáticas, es decir, que la mayoría del tiempo la pasan en el agua, pero también la pasan fuera del agua, para regular la temperatura que hemos dicho antes. Entonces, tienen que tener siempre una piedra que no tenga toda la superficie cubierta de agua, como esta que tenemos aquí. Y entonces, así puede salir, tomar el sol y secarse. ¿Y la tierra? La tierra no hace falta. ¡Wow, wow, wow, wow! Entonces, mi tortuga es una rebelde, porque mirad los agujeros que me hacen las tomateras, la muy perraca. Eso es porque... A ver, hemos dicho que es una tortuga, no un perro, para empezar. Y luego eso es porque se quiere ir, o sea, no vive a gusto aquí contigo, normal. En fin, por eso solo tienes una tortuga. Bueno, y si tenemos una tortuga de estas en casa, ¿qué le podemos dar de comer? Lo que te dé la gana. Es verdad, comen de todo, son omnívoras. ¿Un McChicken? Seguramente se lo coma. ¿Sí? ¿Una cartera de cuero que tengamos tirada por casa? Puedes probarlo y hacemos otro vídeo. ¡Arroa carteras, que no hay pasta para comer!